de manera especial y sabiendo que estoy en Roma se ha fijado una audiencia con el Papa Francisco y tengo una gran expectativa porque el Papa Francisco ha dado declaraciones muy hermosas en relación a la ética de la humildad, bueno de hecho él tomó su nombre San Francisco de Asís que después de Jesucristo quizás es el que dio votos más grandes de humildad, de amor a la pobreza, de amor al pobre, de amor al humilde, de entrega a la naturaleza y precisamente es significativo que el Papa haya tomado el nombre de Francisco por San Francisco de Asís. Y bueno recientemente dijo cosas sobre el tema del capitalismo salvaje, muy interesante, ha venido rompiendo un conjunto de protocolos que reflejan su espíritu de cambio. Y bueno, a nombre de todo el pueblo de Venezuela voy a recibir las bendiciones y la palabra generosa, seguro y la orientación del Papa Francisco. Usted es jesuita, ¿no? Padre Numa también. Bueno, no sé si invitarlo para que me acompañe, tendría que pedir permiso, después hablamos sobre eso. Muchas gracias Padre Numa. Bueno, vamos entonces a hacer un pase sin desconectarnos del barrio 70 todavía. Vamos a hacer un pase al barrio La Silza aquí, también cerquita por aquí, se llega a pie. Allá grita la gente, de la gente de La Silza.